Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte ¿Por qué no respondes mis llamadas? No sabía que me llamaste. Papá, te llamé mil veces. Te dejé un mensaje de voz también. Supongo que algo anda mal con mi teléfono. No vi ninguna llamada. Papá, te enteraste que me divorcié. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero aún así no es fácil. Realmente te necesitaba. Fue difícil para mí tomar esa decisión. Lo peor de todo fue dejar a mis hijos en esa casa. Cuando el juez dice, estás divorciado, no se siente muy bien, aunque lo quieras. Termine con un matrimonio de 20 años, papá. Por esa razón te llamé, para que me acompañaras y me dieras tu apoyo. No contestaste mis llamadas. Hiciste eso para quedarte en la mansión, ¿o es así? ¿De dónde sacaste todo eso, hijo? No es así para nada. ¿Qué tengo que ver yo con la mansión? No me interesa la mansión. Me fui como corresponde. Lilara y yo nos despedimos. Le dije que ya no era adecuado que me quedara. Le dije que ustedes se divorciaron y que yo tenía que seguir mi camino. Así que me fui. Entonces no te echaron. Papá, ya basta. Sé que te echaron de la mansión. Debiste responder mis llamadas, papá. Iba a decirte que vinieras a quedarte aquí. Si no querías, podía alquilarte otro lugar. Podías quedarte en el hotel también. No era necesario que te humillara. ¿Qué podía hacer, hijo? No podía dejar a mis nietos solos allá. No mientas, papá, por favor. Viviste en Rusia por 10 años. ¿Llamaste a tus nietos alguna vez? ¿Acaso viniste a verlos? No, no se trata de ellos. No los uses. ¿Qué puedo hacer? Mi vida está llena de errores. Este es uno más. Bueno, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que soy, hijo. Desde que te conozco, estás cometiendo errores. No hiciste lo correcto ni una sola vez. ¿De qué parte de Alemania son las señoritas? Nosotras venimos de Mjungen. ¡Esta ciudad es demasiado hermosa! ¡Ay, nosotros le decimos Múnich! ¡Múnich! ¡Díganlo ustedes! Múnich, Múnich. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Tu tía está completamente loca, Khan. Conducir un taxi siendo mujer se meterá en problemas. Luego tendré que ocuparme de ella. ¡Hola! ¿Qué quieres ahora, Oscar? Veo que aún continúas viva. ¿No se ha metido ningún pervertido en el taxi? Ahora estoy paseando a dos turistas alemanas. Iban a Instinge y las llevé a Sarille primero. Les estoy mostrando la ciudad como en un servicio de guía especializado. Y ya he ganado más de 60 liras, Oscar. ¿Te volviste loca, mujer? Las turistas se van a quejar y me meteré en problemas. Atiende tus asuntos de padre. ¿Alimentaste a tu hijo con leche? ¡Cámbiale los pañales y luego dormirá! ¡Anda! ¡Anda! Estoy ocupada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haremos, hijo? Espero que no pase nada malo esta vez. ¡Escúchenme! ¡Eso es muy aburrido! ¡Disfruten! ¡Por mirar eso se pierden de ver el paisaje! ¡Disfruten! ¡Y dejen de ver ese wey! Estoy planchando. Comenzaré a trabajar mañana. No me digas que no te avisé porque sí lo hice. Sí, sí me lo contaste. ¿Por qué quieres trabajar? No entiendo por qué te opones a que lo haga. Es importante para mí. Bien, no me opongo, mi amor. ¿Puedes trabajar? Yo te apoyo. ¿Cómo está Hazal? Hazal está bien. Apagó la luz, debe estar durmiendo. ¿Sabes que estuvo estudiando mucho anoche? Me alegro por ella. Gulceren, sabes que te amo. Nunca lo olvides. Lo sé. Oficial, él se interpuso en mi camino. Yo soy una mujer que respeta la ley, se lo juro. ¿Por qué no lo detiene a él? Y ataca a una pobre mujer trabajadora. Oficial. ¿Usted vio que soy inocente? ¿Por qué no me detiene? Señora, cálmese, por favor. Señora, cálmese. Está bien, dame su licencia. Venga, puede retirarse. Pero se escapó. No hace nada y se escapó. Me detuvieron a mí. Están impidiendo que trabaje. Por favor, señora. Vaya a su casa. Basta, tenemos que trabajar aquí. Pero no me deja trabajar a mí. Me interrumpe. No tiene respeto por mi trabajo. Detuvo mi taxi. Me perjudicó. Señora, por favor, ya deje de gritar. ¿Por qué me detuvo? Vaya a mi casa. Por supuesto que sí. Bien, tome esto. Oficial, tuve una gran pérdida. Bien, tome esto, tome esto, por favor. Tome esto, ¿de acuerdo? Por favor, solo váyase. ¿Está bien? Vaya tranquila. Retírese ahora. Necesitamos trabajar también. Gracias. Incluso engañé a la policía. Incluso engañé a la policía. ¡Epa! ¡Ey! ¡Soy la más astuta! ¡La Chopper, Kerimán! Los desplumé como si fueran unos pobres bolluelos. ¡Ingenuos! Caballero. Si me dice dónde quiere ir, podría llevarlo hasta su destino, en menos que canta un gallo. Señorita, mi novia dejó de amarme. Oye, ¿qué te pasa? Te tomaste hasta el agua de los jarrones. Oye, despierta. ¡Nombre, nombre! ¡Kerimán! ¡Kerimán! ¿Qué? Ven a Kuwait, te ofrezco diez mil dólares. ¡Ay, ay, ay! Sí, te haré una sultana. ¡Una sultana! ¡Cuidado! ¡No me dejan conducir! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Me habían dicho cosas galantes, pero nunca que tenía veinte años. Tengo algunas primadeas más. ¡Eres un hombre muy simpático! ¡Cuidado, va a chocar! He conducido durante años. ¿Por qué causaría un accidente? La velocidad está en mi sangre. Afírmate bien que empezó la fiesta. Me dicen Kerimán, la fitipaldi. Esta música es una basura. No sé cómo la juventud puede escucharla. Se me rocen los oídos. ¡No sabía que te gustaba esta música! Súbete a mi auto alemán, que yo te llevaré a pasear. Vamos todos a bailar con la sultana Kerimán. Eres una sultana y la noche te ama. Porque todo lo iluminas con tu fuerza otomana. Está bien, señora Bilur. Nuestro equipo estará en el salón en la mañana, el día de la boda. Nos quedaremos hasta el final de la boda. Todo nuestro equipo estará ahí para ayudarle en lo que necesite. No se preocupe por eso. No duden en llamarme si tiene alguna duda. Que tenga un buen día. Gulser, disculpa que te haya hecho esperar, querida. No, no se preocupe. Tenemos una semana muy ocupada. Tenemos dos cócteles y tenemos tres bodas. Y dos noches de jena. Las noches de jena son lo peor. Las novias son todas caprichosas. Es muy difícil lidiar con ellas. Por eso necesitamos empezar a trabajar lo más pronto posible. Por supuesto, puedo empezar de inmediato, pero no sé qué debo hacer. Querida, he trabajado en esto por más de 20 años. Y no siempre sé lo que se debe hacer. Por lo general, hay que improvisar. Es decir, no siempre hay reglas claras. No te preocupes. Déjame presentarte a tu equipo y te mostraré el lugar. Acompáñame, por favor. Ven conmigo. Los inspectores siguen trabajando en eso. El informe estará listo dentro de unos días. ¿Cómo crees que serán los resultados? En la categoría de delitos financieros, espero una fianza bastante elevada. Y tendrán que enfrentar al jurado por los documentos y las empresas falsas. Entonces no dañará mucho, Zijan. Es miembro regular de la Junta en este momento. Quiero los nombres y las direcciones de todos los que tienen acciones en Dark Blue. Está bien. ¿Harun? ¿Así será de ahora en adelante? ¿Así cómo? Me refiero a esta nueva forma tan distante y formal. Ya deberías saber que todo cambia, Kandan. Siempre es así. Todo cambia, preciosa. Nosotros vamos con la corriente, ¿verdad? Es decir, no supiste dónde parar. Cruzaste la línea de fuego. Ahora debes aceptarlo. No tienes alternativa. Déjame presentarte a mis colaboradores. Ella es la señorita Gulseren. Trabajará con nosotros desde ahora. Hola. Bienvenida. Portará con sus conocimientos. Bienvenida. Siéntate aquí, querida. Bien, muchachos. Mientras se conocen y discuten el trabajo, necesito ocuparme de algo. Ponte cómoda. De acuerdo, gracias. Dime, hermanito. Hola, ¿está ella ahí? Sí, está aquí. Ya comenzó a trabajar. Bien. Querida, asegúrate de que te ame. ¿Qué dices, Harun? ¿Ese es mi trabajo? Seremos grandes amigas. ¿Tú qué haces aquí? Me muero de aburrimiento. Estoy contando las baldosas de la habitación desde un lado al otro. Ahora contaré los cuadrados de mi camisa. Kandan, escucha, por favor. Habla con Harun. Dile que deje de darle los proyectos a otra gente. Yo estoy aquí. Dile que aproveche mis habilidades. Puedo hacer un proyecto. Y mucho mejor. No sobrevivirías aquí, Alper. Bien, muchas gracias. Me levantaste el ánimo. Tu lugar es al lado de Dilara. Sí, eres muy cruel. Creo que tú deberías ser un alto ejecutivo de la compañía Dark Blue. ¿No te parece? ¿Hablas en serio? Si trabajamos juntos, podemos ganar los dos, Alper. ¡Kansu! ¡Kansu! Espérate, estoy hablando. ¿Qué quieres? Te mostraré algo, Kansu. Mira. ¿Ves lo que dice? Hazal Gurpinar. Nombre de la madre Dilara. Nombre del padre Sihan. ¿Ibas a mostrarme eso? Sí. Quería que supieras. Ya lo sabía, Hazal. Papá ya me lo contó. ¿Mi papá te lo dijo? ¿En serio? Dijo que te adoptaría y me preguntó si me gustaría eso. ¿Mi papá te lo preguntó? Así es. Me alegro por ti, pero ahora tengo que irme, ¿de acuerdo? Creo que tendrías que decirle a tu padre verdadero que te adopte a ti también. De esa forma, todos sabrán su lugar. No puedes tolerarlo, ¿verdad? No puedes tolerar que papá me ame tanto aunque no sea su verdadera hija o me equivoco. Te volverás loca, Hazal. Lo harás. Vuelvete loca. Pero te morirás de avaricia algún día. ¿Qué sucedió, Kanso? Nada. Vamos a casa a patillar. No importa, Hazal. Vamos. Suelta mi brazo. Idiota. La mataré algún día. Hazal, Hazal, ¿dónde vas? Ropa, 3.500 liras. Más ropa, 2.500 liras. Restaurante, 700 liras. Restaurante, 600 liras. 1.500 de maquillaje a esta edad. Restaurante, 700 liras. Hija, comes en el bos por todos los días. ¿Cómo puedes gastar tanto? Hazal. Papá, ¿por qué tengo esto? Dime, ¿qué gano teniendo esto? ¿Qué es lo que está pasando, hija? ¿Acaso ese no es mi derecho desde el principio? Me lo diste como un regalo y dime, ¿qué cambió en mi vida? Kansu sigue viajando con conductores privados. Kansu se queda en la mansión. Kansu, Kansu, Kansu. Basta, Hazal. Soy tu padre, así que cuida tus palabras. Papá, ¿quién soy yo? Papá, ¿quién se supone que soy yo para ti? Dime, ¿soy tu hija? Estoy harta de rogarles, cariño. Estoy harta de ver que mi madre y mi padre aman más a una extraña que a mí. Kansu es tu hija biológica. Dime, papá, ¿acaso ella es tu hija y yo no? No, no lo es. Es la hija que criamos. Toma asiento. ¿Qué te hemos negado a ti? Dímelo, hija. ¿Acaso no te hemos dado todo lo que tú nos has pedido, Hazal? Y tú solo has hecho cosas malas. Hiciste todo tipo de trucos, hija. Dedúcelo tú misma, por favor. ¿Cómo puedes dudar de mi amor por ti? Papá, ¿cómo no puedes perdonar a tu propia hija? ¿Cómo pudiste echarme de la mansión? Piénsalo bien. ¿Por qué crees? Si Kansu hiciera las mismas cosas, mamá de Lara la trataría de la misma forma. ¿También la echaría a la calle? ¿No estás en la calle? ¿Culseret te echó a la calle? Papá, me subo al autobús toda la semana para ir a la escuela. ¿Y qué? ¿Kansu alguna vez se subió a un autobús? ¿Mamá de Lara la hizo subirse? Kansu estaría bien. No le molestaría. Batillar lleva a Kansu a la escuela todos los días. Dices que me amas, ¿no? ¿Y así me lo demuestras? Ten más respeto. Es el señor Batillar. Papá, yo soy tu hija biológica, no Kansu. Kansu es mi hija. Tú también lo eres. Tú también eres mi hija. También te amo mucho. Kansu es una buena niña. Yo la crié. Si tú no lo hubieses hecho tantas cosas, ella te demostraría afecto, te amaría como a su verdadera hermana. Ella te dio todo. Y aún puede hacerlo. ¿Por qué estás tan celosa? Tengo miedo de que algo te suceda. Miedo de que te metas en problemas por tus celos. Te recuerdo cuando escapaste de la casa de Gulseren y lo que pasó. Tu actitud puede llevarte a correr peligro, y eso es lo que yo no quiero, hija. Ya no eres una niña. Eres una adulta. Es suficiente. Ya basta, hija. Por favor, madura, Hazal. Me preocupa lo que te haces a ti misma. Te desgastas, te arruinas, por favor. Además, entiende que la mansión no es mía. No soy el dueño de ella. Es de Dilara. No puedo hacer nada. Pero mejoraré tus condiciones de vida, sé paciente. Te lo prometo, no volverás a ser pobre. Créeme. Hija, yo puedo morir por Kansu, pero también lo puedo hacer por ti, no lo dudes. Te lo siempre presenté. Por favor, sé paciente, ten buenas intenciones. Yo te quiero. Ven aquí. Lo más importante en mi vida son mis hijos. Sé que algún día lo entenderás. ¿No me contarás qué pasa entre tú y Harun Erguban? ¿Por qué tendría que pasar algo? Parecían cercanos. ¿Hay algo entre ustedes? Kandan, lo siento, pero mi cabeza en este momento está en otra parte. Si te refieres a negocios, ¿podemos solucionarlo de alguna manera? No, no se trata de negocios. En realidad, se trata de Hazal. Kandan, me siento incómoda. Y mucho. No sé si al tratar a Hazal así comete un error. Al final, ella también es mi hija. Pero una parte de mí no puede perdonarla. Y la otra dice que no importa lo que haga, que es mi hija de todos modos. Sí, tienes razón. Es una situación difícil. Sí, no lo soporto. Realmente no sé qué hacer, Kandan. Mejor entremos, se están esperando. De acuerdo. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Gracias. Empecemos de inmediato. No tengo mucho tiempo. Ekin, comencemos. Bien. De acuerdo con las sugerencias de la señorita Kandan, hicimos estudios para proporcionar efectivo y mejorar el estado de liquidez. Si lo desea, podemos comenzar con acciones. Detente ahí. La señorita Kandan tiene otra sugerencia acerca de las deudas. Tenemos que pagar las deudas de un modo en que... Puedes quedártela. Yo no la quiero. Si no me aceptas como lo merezco, si no me perdonas, dime, ¿para qué me la diste? ¿Por qué dice que el nombre de mi madre es Dilara? Hazal, ¿qué estás haciendo? Me echaste a la calle. Literalmente me echaste. ¿Qué clase de madre eres? Dime, ¿no lo entiendes? Quiero volver a la mansión. Quiero vivir la vida que merezco. Yo también soy tu hija. Mamá, la emisión de un documento de identidad no es suficiente. Hazal, espera afuera. Por supuesto, Hazal espera afuera. Hazal es una idiota. Hazal quiere esto. Hazal quiere lo otro. Dime, ¿por qué lo hicieron? Dije que esperes afuera. Seguiremos la reunión más tarde. ¿Y Dilara, estás bien? Sí, estoy bien. ¿Puede ser un minuto? Kandan quiere estar sola. Por supuesto. ¿Te dijo que colaboraras? ¿Por qué te diría eso a ti? ¿En serio preguntas? ¿Qué, por qué me lo dijo? Es una situación de ganar o ganar. Ambos ganaremos, es por eso. A ver, y dime cómo lo harás, Alper. No es asunto tuyo. A ver, Solmás, dime por qué tengo que explicarte todo. Porque eres un idiota. Cometes errores una y otra vez, Alper. Dime con exactitud qué pasó. Quiero saber detalles. ¿Eres sorda o no escuchas lo que te digo? Mira, Kandan dice que yo soy el hermano de Dilara. Pero no son hermanos. A ver, ¿y quién lo sabe aparte de nosotros dos, Solmás? No sé, dímelo. No sé, dímelo. Nadie lo sabe. Por eso Kandan le sugerirá a Dilara que me designe como el nuevo gerente de la compañía. ¡Tarán! ¿Entiendes? ¿Y Kandan qué gana con esto? ¿De qué se trata la operación? Es un secreto. Kandan necesita un espía profesional. Seré un agente 007, Alpertec, el mejor. Qué interesante. Así que interesante. Alper, ¿qué estás haciendo? Tú tranquila. Vamos a comer. Directo al postre. Ay, Alper. No, 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 no. No, 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 no. Así que está en tu casa, Jaro. ¿Vesical y Yerín? Por supuesto. Jaro, espera. Kandan está llamando. Debo responder. ¿Aló, Kandan? Dilara. Enciende el televisor ahora. Kandan, ¿qué pasó? Solo enciéndelo y pon las noticias. De acuerdo. Jaro, ¿podemos ver las noticias, por favor? Mi madre biológica me rechazó. Declaraciones de la hija de Sikan y Dilara Gulbinar, casal. La vida de una niña está arruinada. La historia de Jóvenes y Pobres. Bronzo. Nombre es casal. Apellido Gulbinar. Nombre del padre, Sikan. Nombre de la madre, Dilara. La hija biológica de la pareja Gulbinar comenzó su vida como Gulbinar debido a un error en el hospital. Una negligencia. ¿Cómo está? Un error traumatizante que le cambió la vida para siempre. Ozan, ven rápido. ¿Qué pasó? ¡Apúrate! Te dije que esta niña era loca. Pero, Sema, ¿por qué está diciendo esas cosas sin vergüenza? Quien replacó a Casal fue Kansu, la hija de la señora Gulzeren. La verdad fue descubierta años más tarde. Se dieron cuenta de que Kansu Gulbinar era Gulbinar y Casal era Gulbinar. Solamente una letra. Pero, ¿qué demonios? Esta niña no tiene vergüenza. ¿De qué está hablando? Escuchemos. Mi madre biológica me rechazó. Por supuesto, al principio me llevaron a la mansión. Vivimos juntos todos un tiempo. Ozan no me aceptó como su hermana. Kansu me empujó por las escaleras y quedé paralizada por un tiempo. Así que volví a mi vida de antes con Gulzer en Gulbinar. Ella fue quien me crió. Aquí está la parada de bus a la que viene Hazal Gulbinar para ir a la escuela. Yo solo quería que me amaran. Lo quería más que cualquier otra cosa. Pero, por supuesto, aman a Kansu. Ella se queda con mi madre y mi hermano en la mansión Gulbinar. Emilia, paga eso. No, no la pagues. No seas ridículo. Ella está hablando de nosotros. Hazal, que de todos modos no pudo ser adoptada por su familia, fue echada de la mansión y volvió con la señora Gulzer en, quien fue la mujer que la crió. Conocimos el barrio donde vivió su infancia. Sí. Nací y crecí en esta casa. Viví los primeros 15 años de mi vida en esta calle. Fui a una escuela cerca de aquí. De acuerdo, ya basta con esto. Suficiente. No puedo creer que ella ha hecho algo como esto. Es increíble. Hice todo por ella, Harun. Incluso hice más de lo que debería. ¿Cómo pudo hacerme algo así? Una identificación no lo es todo. Solo quería que mi familia me amara. Quería que mi familia biológica me amara. Pero ellos aman a Kansu y no a mí. No me ven como a su hija. Me expulsaron de la mansión por culpa de Kansu. Kansu, basta. Me cansé de escuchar esta basura. Llamas a Hazal, imagino. Sí, pero no va a contestar. ¿Qué va a decir? Kansu debió verlo. Debe estar sufriendo mucho. Harun, tengo que irme. Sí, entiendo. Siéntate primero. Cálmate. No puedes irte así. Harun, realmente necesito irme. En serio. De acuerdo, puedes irte, pero no en este estado. Estás muy alterada. Debes calmarte, Dilara. No lo entiendes. No puedo quedarme aquí. Tú no conoces a Kansu. Ella es sensible. Estas cosas la afectan mucho. Y quiero estar con ella. De acuerdo, entonces déjame llevarte. No, no es necesario, Harun. Por favor, Dilara, al menos déjame llevarte. Dilara, por favor, insisto, déjame acompañarte. Harun, realmente no tienes que hacerlo. Entonces al menos prométeme que me llamarás después. De acuerdo, te llamaré cuando pueda, no te preocupes. Lamento arruinar la noche. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Entiendo la situación. No, no, no. ¡Gracias! Entonces, ¿qué organiza la empresa? Bodas, compromisos, reuniones, cosas así. Además, la empresa también organiza noches especiales. ¿Quiere decir que aún no tienes un horario definido? No, no tengo horario, pero ¿sabes algo? Es muy divertido. Ni siquiera me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Bueno, te felicito por tu nuevo trabajo. Gracias. Chicos, Kanso, querida, por favor. Hija, no estés triste, por favor. Mírame, sé que es un gran escándalo. Pero todo saldrá bien. Vamos a superarlo todo, créeme. ¿Está bien, cariño? A ver, mamá, ¿cómo vamos a superarlo? Hazal ya ha cometido demasiados errores. Ya me cansé. ¿Por qué tengo que perdonarla? Ella no recapacita. ¿Escuchaste lo que dijo? Dice que no la amas y que nunca la quisiste. ¿No puedes ver cómo está mintiéndola todo el mundo? Ozan, no la tomes en serio. Siéntate. Mamá, ¿cómo no vamos a tomar a Hazal en serio? Nos avergonzó a todos. Solo miente. Dice que lo único que quiere es ser amada. Ozan, no la tomes en serio, por favor. Ella no tiene conciencia, ¿de acuerdo? No actúa razonablemente. Tenemos que dejar que esto pase. Mamá, ¿cómo lo vamos a dejar pasar? Por favor, recapacita. Salió en la televisión. Nos deshonró ante todo el país, mamá. Ella no aprecia las buenas acciones. ¿Qué cambió después de que la aceptaste? Nada es suficiente para ella, entiéndelo. Hazal no aprende nada de sus errores. Sigue cayendo en lo mismo una y otra vez. Está completamente loca. Solo mira a la mamá, está demente. Bueno, ¿y qué haces ahí? Soy la asistente de la señora Zikdem. Entonces, ¿ella es tu jefa? Ajá. Es una mujer muy amable. Habla con mucha tranquilidad. Ella es muy buena. Te encantará si la conoces. Estoy segura, Zijan. Vamos, Gulceren. Dijiste lo mismo de la otra jefa. Ella es tan amable. La amará si la conoces. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se llamaba? Muneber. ¿Por qué renunciaste? Pero ya te dije por qué renuncié. No me dijiste, Gulceren. Dijiste que no podían trabajar juntas. Bueno, Zijan, ¿vamos a hablar de eso o vamos a comer? ¿Por qué no podían trabajar juntas? No me explicaste qué pasó. Te hice una pregunta. ¿Por qué la estás evadiendo? No la estoy evadiendo. Sí lo estás haciendo. ¿Te maltrató acaso? ¿Qué pasó? Dime, Dilara. Zijan, ¿dónde estás? En un restaurante. ¿Qué pasó? En un restaurante. Entonces no sabes sobre el escándalo en la televisión. ¿Qué televisión? ¿Qué escándalo? Zijan, no merecemos que nos pase nada de esto. Ni los niños ni yo lo merecemos. Ninguno merece lo que está pasando. Perdón, Dilara, ¿pero qué es lo que no nos merecemos? Zijan, no puedo soportar más esta vergüenza. Estoy cansada, ¿no lo entiendes? Cuéntame de una vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pásamelo. ¿Aló? Papá. Hola, hijo, ¿qué pasó? Papá, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Adivina. Hazal, como siempre, es por Hazal. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Hazal? Salió en televisión. ¿Salió en televisión? ¿Qué estaba haciendo ahí? Papá, deja de preguntar. Conéctate a internet y velo tú. Ya debe estar en todos los programas de noticias. Está bien, hijo. Te llamaré luego. Lo revisaré. ¿Qué hizo Hazal ahora? No lo sé. Voy a ver. Salió en televisión y en internet. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer con esta niña? Oh, Hazal. Oh, Hazal. Una identificación no lo es todo. Solo quería que mi familia me amara. Quería que mi familia biológica me amara. Pero ellos aman a Kansu y no a mí. No me ven como a su hija. Me expulsaron de la mansión por culpa de Kansu. Suficiente. ¿Dónde vas? Detente, espera. Voy a ver a Hazal. Tengo que hablar con ella. Kulsener, espera. Vamos juntos. No necesito ir sola. Tú ve con Kansu. No, yo también debo ir. Soy su padre. Debes ver a Kansu. Yo no puedo ir, así que voy a ir a buscar a Hazal para que me explique todo. Hablemos después. Esta niña está totalmente fuera de control. Ya no sabe lo que hace. Hay que encontrar una solución. No podemos seguir así. Kansu. Kansu, ¿dónde vas? ¡Basta ya es suficiente! Cariño, ¿qué estás haciendo? Amor, deja eso. Te lo ruego, por favor. Mamá, envíame lejos, por favor. Envíame lejos de aquí. Envíame con mamá Kulsener. Oh, con papá Oscar. Ella debería quedarse en la mansión y hacer todo lo que quiera. Ya estoy harta. Kansu, por favor, hija, no hables así. Mamá, ¿no lo entiendes? Lo único que quiere hacer es separarnos. Quiere ser tu única hija. Mamá, por favor, dale todo lo que ella quiera para que me deje vivir tranquila. No llores. Kansu, cariño, está bien. Ella me deshonró. Mamá, me deshonró. Mamá estaba en la televisión. Arruinó mi orgullo y todo lo demás. Estoy cansada. Estoy cansada. Kansu, Kansu, hija, por favor, tranquilízate, ¿de acuerdo? Ya se acabó. Se acabó. Siéntate, cariño. Mamá, no puedo soportarlo, no puedo. Todo se terminará, ¿de acuerdo? Todo va a terminar. Lo superaremos. Kansu, por favor. Tranquilízate, hija. Me ruego, ayúdame, mamá. ¡Hazal! ¡Hazal! ¿Dónde estás? No está. ¿Dónde está Deria? No lo sé, todavía no regresa. ¿Cómo aún no regresa? Ya es tarde. ¿Pero qué pasó, Gul Seren? El teléfono al cual usted está llamando... Está pagado. Gul Seren, ¿qué pasó? Por el amor de Dios, dime algo. Por favor. Ella apareció en un programa de televisión. Nos deshonró a todos. Nos humilló a todos. ¿Qué? Hijo. ¿Acaso todavía tienes hambre, mi leoncito? Ah. Aquí tienes un poco más. Toma, 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 toma. ¿Por qué lloras, mi sultán? ¿Qué tendrás, Khan? Maldición, Kerimán. Maldición, hermana. Antes era todo distinto en Estambul. Ahora todo cambió. Hasta la gente está distinta. El comportamiento. Ahora son violentos. ¿Y yo no quiero eso para mi ciudad? Por supuesto. Me imagino. Claro que lo sé, pero no sé nada sobre cuidar un bebé. Ah, claro. ¿Cómo se me olvidó? ¿Verdad? Que di a luz a nueve niños y los crié yo sola a cada uno. Pero es que, hermana, Khan no deja de llorar. ¿En serio? ¿Y por qué lloraría un bebé? Tiene gases, gases. ¿Cómo puedo saber si tiene gases o si necesito cambiarle de pañal? Hazlo dormir, entonces. ¿Y cómo hago eso? Ay, bueno. Ponlo sobre tus piernas y hazlo dormir. Aquí te pondré mis piernas cuando regreses. ¿Cómo eres tan idiota? ¿No ves que tengo un yeso, Kerimán? Hermana, estoy desesperado. Por favor, ven y hazlo callar. Claro, voy corriendo. Hermana, te juro por Dios que no se calla. Por favor, ven a verlo. Tú eres su tía. Oscar, ¿qué harías si no me tuvieras, ah? Me llamas tantas veces. Tú eres su padre. Entonces aprende a ser padre. Adiós. Maldita egoísta. Hijo, tu tía es una maniática del volante. Te juro que solo trabaja ahora porque no quiere cuidarte. Hijo, ya no ames más a tu tía. La tía es mala. Hijo, deja de llorar. ¿No ves que estoy inválido? Lo siento, señora. Así son los hombres. Él supo cómo embarazarte nueve veces, pero no supo cómo cuidar a sus hijos. ¿O estoy equivocada? No, no lo está, señora. Tiene razón. Normalmente es lo contrario. Nosotras cuidamos a los niños en casa y ellos trabajan. Y cuando dices que estás cansada, ¿pero por qué estás tan cansada? ¿Qué es lo que estás haciendo? Trabajando, ¿qué crees? Son unos inútiles que no debieran existir. Explícame, ¿cómo pudiste dar a luz a nueve niños? ¿Piensa que fue algo difícil? ¿No lo fue para ti? Fue duro, pero no fue tan difícil, en verdad. Dí a luz tres veces de trillizos. Ah, Gul, Serena. Ojalá estuvieras aquí para que me ayudaras a cuidar a este niño. Bien, cariño, entiendo. De acuerdo, gracias. No. No está con Pelín, ni tampoco en casa de Seida. No está en ninguna parte. Ah, espera, no entres en pánico. Tal vez se le acabó la batería. No, seguro tiene vergüenza de volver a casa por lo que hizo. Ay, Dios mío, espero que no le haya pasado nada malo. Lo último que me faltaba, Oskan. ¿Crees que fue a la casa de Oskan? No, porque iría donde Oskan. Quizás sí fue. Mejor pregúntale. Oskan, ¿Hasal está en tu casa? No, ¿debería estar aquí? Por supuesto, porque estaría contigo. Gul, Serena, ¿hay algún problema? No, ningún problema. Ella aún no llega a casa y yo estoy preocupada. ¿De verdad? Dios mío. ¿Dónde puede estar? Yo también estoy preocupado. Aunque tenga yeso, igual puedo ir a la comisaría y avisar que no está. ¿Y Daria puede cuidar al bebé durante media hora? No, no es necesario, Oskan. Gracias. ¿Cómo que no es necesario, Gul, Serena? Sal también es mi hija. Ahora recuerdas que es tu hija, Oskan. Durante años no te importó que era tu hija cuando la dejaste, ¿verdad? Esa niña lloraba pidiéndote que no te fueras de la casa. Te pidió que no la dejaras. ¿Dónde estabas? No era su padre en ese entonces. Ella creció siendo así. Por tu culpa. Así te hubieras quedado y hubieras actuado como un padre. Hoy no sería así. Si le llamas hija tan descaradamente, no tienes vergüenza. Nunca vas a ser un buen padre, Oskan. Estás condenado a no serlo. Amiga, bebe esto. Me duele mucho la cabeza. Pronto terminará. Daria, ella tiene miedo de ser abandonada, miedo de ser rechazada. Lo sé y lo entiendo. Tiene miedo de amar a alguien y no ser correspondida. Lo siento, yo soy su madre y sé cómo reacciona mi hija. Lo sé. Dios mío, que nada malo le pase, por favor. Mamá, basta. Kansu, déjame guardar esto. Mamá, déjame en paz, por favor. Como quieres, hija. Cariño, ¿estás bien? De acuerdo, necesitas descansar. Estoy deshonrada. Estoy deshonrada. Kansu, ¿dónde está? En su habitación. Hola, mi amor. Mi niña. Mi princesa. Papá, Hazal me deshonró en televisión. ¿Por qué estarías deshonrada, hija? No viste los mensajes, ¿verdad? Papá, ellos escribieron tantas cosas. Recibo mensajes de personas que ni siquiera conozco. ¿Cómo puedo mirar a la gente a la cara? ¿Por qué no mirarías a la gente a la cara? ¿Acaso eres una delincuente? Claro que no, hija. Pero siento que lo soy. Kansu, no lo eres. Papá, ella estropeó mi mundo. Me desprestigió ante todos los que me conocen. Realmente no quiero más. Ella debería vivir aquí. Que tome lo que es suyo. Cariño, no digas esas cosas, por favor. Papá, ella quiere todo lo que tengo. ¿Por qué no te das cuenta? Que se lo quede. Lo único que quiero es que se calle. Me ocuparé de eso, cariño. No te preocupes, por favor, mi amor. Anda. Ve a la ducha, come algo, relájate. Ya pensaremos en algo. Esto va a pasar. Te amo mucho, princesa. Kandan, quiero que interpongas una demanda. Está bien, Dilara. Puedo hacerlo, pero ¿no es mejor que actuemos de otra forma? Lo siento, pero ¿te das cuenta de la gravedad de este asunto? Quiero que los demandes de inmediato, Kandan, de inmediato. De acuerdo. Me ocuparé a primera hora mañana. No te preocupes, amiga. Está bien, muchas gracias. Tananana. La cruel madre lanzó a su hija a la calle. Así es, hija. Definitivamente cometimos un error al adoptarla. No hables así. Te recuerdo que ella es nuestra hija. Sí, lo es, ¿cierto? Nuestra hija que nos humilló. A menos estás preocupado. Lo estoy, Dilara. En realidad tengo rabia, pero no puedo hacer nada. Hazal es nuestra hija. Ella comete errores sin lamentarlo. No tiene límites, hija. Lo seguiremos aceptando. ¿No crees que nosotros también cometimos una injusticia? También tenemos culpa. Por favor, dime de qué injusticia estás hablando, hija. Perdón, pero no puedo encontrar nada a su favor, papá. Hijo, ¿acaso no viste ese video también? ¿Ah? Compara la mansión donde vive Kansu con el lugar donde vive Hazal. Cualquiera que lo viera estaría de su lado. Yo me sentí mal. O ustedes no. Sí, Han, por supuesto que sí, pero ¿qué más podemos hacer? Ya trajimos a Hazal aquí, vivió con nosotros. Tratamos de ofrecerle las mejores condiciones de vida. Dilara, lo hicimos como si fuera caridad. Así no es como funcionan las cosas. También cometimos errores. Debemos sentarnos y pensar. Sí, Han, no te entiendo. Realmente no puedo entenderte. ¿Cómo es que todavía la justificas? De acuerdo, Hazal hizo mal. Ella comete errores, comete graves errores. Nos traicionó, es mimada, desvergonzada. Es cierto, entiendo. Sin embargo, ponte en su lugar. ¿Qué clase de vida tuvo antes y qué clase de vida después? Le dejamos toda la responsabilidad a ella. No actuamos bien. Se puso celosa. Le prestamos a Kansu demasiada atención. Escúchen. Debemos sentarnos y resolver algunas cosas. Hablar con Hazal cara a cara. Para que ella entienda y entre en razón es la única solución, Dilara. Sihan, por favor, perdiste la cabeza. Después de tantos escándalos y lo que hizo, ¿quieres sentarte a hablar con ella? ¿Y qué quieres que hagamos, Dilara? ¿Que la echemos a la calle, acaso? Papá, ¿qué más podemos hacer por Hazal? La llevaremos a un especialista, hablaremos, haremos algo. Vamos a prestarle atención. No hay otra opción. Sí, ¿qué pasó? Sí, Han, Hazal no regresa a casa todavía. ¿Qué? Su teléfono está apagado. Quizás se escapó pensando que estaríamos enojados con él. Sí, no vayas a ninguna parte, voy para allá. Hazal no regresó a casa. ¿Qué triste lo que le pasó? Ay, siento pena por la niña. Si a mí me pasara, yo me moriría. ¿Saben cuál es el valor de la mansión donde vive Canso por minar? Treinta millones de dólares. ¿Qué están mirando? ¡Muéstrenme! Una niña que se llama Hazal que fue intercambiada en el hospital al nacer. Ah, Hazal. ¿Qué le pasó? Dime. Apareció en la televisión. Ah, ¿y qué dijo? La familia biológica de la niña es muy rica, pero no la dejaron quedarse con ellos, así que se quedó con la familia pobre. Ah, por eso la chica fue a la televisión y denunció ante las cámaras a su familia biológica. ¿De verdad? ¿Y qué dijo? ¿Dijo algo malo? Por supuesto que sí. Echaron a la niña de la casa. ¿Tú no harías lo mismo? Es injusto. Compara esa mansión con la casa en la que vive la pobre. Y tiene toda la razón. Si fuera yo, arrojaría gasolina y prendería fuego a esa mansión. Ah, ¿por qué dices eso? Eso es muy malo. Eso es el pirómano, niña. Yo también le prendería fuego. ¿Puedes enviarlo a mi teléfono, por favor? Ocupa Bluetooth. ¿Tiene Bluetooth? Bluetooth. Ajá. Solo mándamelo, por favor. Ay, ¿qué hiciste ahora, Hazal? ¿Por qué siempre te metes en problemas? ¿Qué hiciste? No, su teléfono está apagado. Hazal. Zijan. Todavía no regresa. Busqué por todas partes. Bienvenido, don Zijan. Gracias, Deria. ¿Cuándo le hablaste por última vez? En la mañana. Dijo que saldría y volvería a las ocho, pero no lo hizo. Creo que de nuevo se escapó con alguien. Oh. De acuerdo, cálmate. La encontraremos. Díaz, no te preocupes. Muy Hazal. Llámala y dile que Hazal Gurpinar está aquí. Ella ya me conoce. Soy la hija de Zijan Gurpinar. No puedo comunicarla con ella. No es posible. Mira, todos están tuiteando. ¿Cuál era el hashtag? Ladrona de FIFA. Como un nombre de serie de televisión. ¡Berna! ¿Hazal? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscándote. ¿A mí? ¿Por qué estás buscándome? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Esas imágenes! ¡Me arruinaste la vida! Hazal, yo solo transmití lo que acordamos, Linda. ¿Qué transmitiste lo que acordamos? ¿Eso es lo que acordamos? Cortaste todo lo bueno. Solo quedaron las cosas malas. Dije muchas cosas buenas también. Hazal, querida. Si tienes algún problema, mañana lo hablamos, ¿sí? No, no vamos a hablar mañana. Vamos a hablar ahora. Razal, lo siento. Debo ir a otro lugar. Dije mañana. No puedo volver a casa. Te digo que tenemos que hablar ahora. Vas a hacer una nueva entrevista y transmitirás todo sin cortar nada. ¿Entendiste? Linda, lo siento. Pero no es tan fácil como tú crees. Haré que te despidan. ¿Qué? Le diré a mi papá cómo me engañaste y él llamará a tu jefe de inmediato. Entonces serás despedida. Haz lo que te dije o quedarás sin trabajo. Asombroso. ¿Así que me estás amenazando? ¿Escuchaste eso? Esta niña me amenaza. Tranquila, lo estoy grabando todo. Transmitimos tu amenaza también, querida. Fernanda, te lo pido, por favor. Estás jugando con mi vida. Todo el mundo me va a odiar. Mamá me va a odiar por decir todo esto. No puedo regresar a casa ahora. ¿Fui yo quién dijo esas cosas? ¿Acaso yo te obligué a hablar? Pero cortaste todo lo bueno que dije. Solo quedaron las cosas malas. Casal, por supuesto que había que editarlo. No podía transmitir un video tuyo de tres horas. ¿No crees? Además hice algo bueno por ti. ¿No lees los tuits, acaso? Todo el mundo está de acuerdo contigo. Todos están de tu lado. ¿Algo bueno dices? Papá me odiará por todo lo malo que salió al aire. Basta, ya me cansaste. Eres una mujer muy mala, Berna. Tú no tienes corazón. ¿Así que tú eres la buena y yo soy la mala? Berna, vamos, no pierdas tu tiempo. No, espera un minuto. ¿Era yo posando mientras subías al autobús, Casal? ¿Era yo diciendo, en realidad tomo taxi, pero toma mi foto cuando suba en el autobús? Berna, deberían filmar el apartamento también. Berna, también deberían filmar la calle. ¿No fuiste tú quien dijo eso? Casal, ¿ahora yo soy la mala? No te rogué por esa entrevista, cariño. Tú eres la mala. ¿No lo ves? Querías vengarte de tu familia. Y yo quería documentar tu vida, nada más. Así que no vengas a decir que tú eres la buena y yo soy la mala. Ahora, si tú te arrepientes de todo lo que dijiste, es tu problema, Dios. Berna, por favor, por favor. Estoy arruinada. Estoy arruinada. Me van a odiar. Ahora todos me van a odiar. No, Gildirim, no iré a la estación de policía. Es la última opción. ¿Puedes consultar en los hospitales? Espera, está llamando. ¡Hazal, Hazal! Mamá, ¿puedes venir a buscarme? De acuerdo, está bien, pero dime dónde estás. Hola, hija mía, ¿estás bien? Dime dónde estás, por favor. Papá, estoy tan arrepentida, por favor. Lo siento, perdóname, lo siento. Está bien, cariño. Vamos en camino. Querida Berna, quiero felicitarte, en serio. Qué programa más espectacular. Fue increíble. Era como Di Capri hundiéndose en el Titanic. Todos nos quedamos sin palabras. Sí, y todo gracias a ti, Candan. Tú fuiste quien me dijo que persiguiera a esta niña para tener esta gran historia. Pero tú la hiciste hablar bien. Ella lo dijo todo sin omitir nada. Honestamente, no creí que se descuidaría tanto. Te lo estoy diciendo, y lo afirmo. Ella es la reina de las noticias. Oye, Berna, ¿cómo lograste que hablara? Al principio dijo que los amaba mucho y que ellos eran su familia. Entonces quise provocarla. Le dije que eso era algo injusto, que no era correcto. ¿Cómo una madre podría echar a su hija de la casa? Y fue ahí cuando explotó. Fue una obra maestra. En Twitter destruyeron a Cansu. Y siguen llegando los tuits. Escuchen, escuchen. Desvergonzada Cansu. No le quites a Hazal sus derechos. Vuelve al barrio. ¿Al que perteneces o son crueles? Dilara va a estar destrozada si se entera que critican a su amada Cansu. No, y también la critican a ella. Escucha esto. Mujer cruel. Dilara no tiene sentimientos. Corazón de hielo. Oh, esta la mató. En este momento daría todo por verle la cara de arrogante a Dilara. Yo la veré mañana. Pero aún no sé cómo voy a hacer para no reírme en su cara cuando nos encontremos. De hecho, ahora estoy cerrando los ojos y me imagino esa cara. Esperen, la estoy viendo ahora. Esperen. Diría algo así. Sihan, ¿cómo Hazal pudo hacerme esto? Sihan, estoy deshonrada. Sihan esto, sihan lo otro. Esa inútil no hace nada sola. Rindemos. Oye, Perna, ¿por qué llegaste tarde? ¿No acostumbras a hacer eso? Ni siquiera preguntes. Justo llegó Hazal cuando me estaba yendo. ¿A dónde? Al canal. Vaya, 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 vaya. ¿Acaso se arrepintió? Demasiado. Mamá, lo siento mucho. Tranquila, hija. Está bien, de acuerdo. No quería hacer eso. Papá, lo siento. Me engañaron, me engañaron. Dije muchas cosas buenas, pero las cortaron todas. Ellos solo dejaron las cosas malas que dije, lo siento. Está bien, cariño, tranquila, vámonos. Vamos. Esta chica es muy talentosa. Podría ser una gran actriz. Mira cómo lo hace, mira, mira a la cámara como un cachorro abandonado. ¿Cómo puede ser que esa escuela privada no tenga autobús escolar e incluso las escuelas públicas tienen? ¿Quién dijo que no tiene uno? Es probable que la princesa no quiera usarlo. Ella prefiere tomar un taxi. ¿Qué? Tal vez la chica es una víctima y el avaro del padre no le quiere pagar el autobús y tal vez el taxi es de un amigo o un novio. Alper, no empieces con tus tonterías. ¿Cómo la convenciste de que tomara el autobús? No tuve que decir ni una sola palabra. Ella misma me lo propuso. Dijo que la filmara mientras subía al autobús. Es una víbora. Sí, la chica se parece mucho a Dilara. De tal madre, tal hija. ¿Y cree que puede amenazarme? Imagina su asadía. Ah, ¿qué te dijo? Que me despedirían, que me olvidara de mi trabajo. ¿Qué? Sí, se supone que tengo que hacer otro programa y publicar todas las locuras que ella declaró. ¿No les parece que es una aprovechadora? Al principio me dio un poco de pena al verla tan triste y llorosa, pero después de darme cuenta cómo es, siento que debí ser mucho más severa con ella. Puede que mañana te despidan. Conozco a Dilara y ahora debe estar loca y queriéndose morir. Te aseguro que muy pronto te llamarán de recursos humanos. Si lo hacen, no me encontrarán. ¿Por qué te vas a esconder debajo de la cama? Yo renuncié. ¿Ve? ¿Por qué? Estoy empezando mi propio negocio. ¿Verdad? ¿Y qué es? Ya está todo listo, gracias a la ayuda de Cantal. Ella me ayudó con dos grandes clientes. Mi oficina está lista. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? Yo te lo diré. Necesitas ganar prestigio, necesitas un nombre y necesitas un buen socio. Necesitas Alper Tech. Hazme tu socio. Gracias, Alper. No necesito nada por ahora, pero si llego a necesitarlo, no te llamo. Sí, dime, Harun. ¿Dónde estás? En casa de unos amigos. Ven rápido. Estoy cenando con ellos. Kandan, dije que vengas rápido. Bienvenidos. Pasen adelante, niño. Ve a lavarte la cara. Serviré un poco de té. Tres chicos los que están ahí. ¡No! Meselas. Fue un poco de té. Te confíe. Ahí. Se rebeca. Solo temo bu 90parente. No produciré un poco de té negrupol. Bien. Espílle. Estoy muy angustiado Hazal no está mejorando Empeora cada día más ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? No lo sé No tengo idea Ella no se detiene Y siente tanto odio en su corazón Se mete en problemas Sigue humillándose a sí misma y a nosotros Los adultos podemos con eso Pero no su hermana Canso es una víctima de su odio y la persigue Pobre hija mía Es humillada por todo el mundo en la red Por eso te dije que fueras con Canso para apoyarla Gulsanet, tenemos que hablar de esto Tenemos que encontrar una solución Está bien, pero ahora no es el momento Está tan enradiada que tiene la piel ardiendo No discutiremos delante de ella No estoy diciendo que hablemos del tema en este preciso instante Sé que tiene miedo Podemos hablar más tarde Pero no tienes por qué enojarte conmigo Lo siento, pero estoy desesperada Esto es demasiado Canso, ¿cómo está? Está muy dolida Encontraremos la solución Te lo aseguro Hazal es nuestra hija Lo lograremos No quiero que te desesperes Por favor Está bien Juntos saldremos adelante Puede que pase un año más de una vez Sin que te...